tiene más aquí en Noticias Capital. Gracias Carlos. Después de más de 200 años de existencia, la Biblioteca Nacional de Colombia habilitó un formulario en su página web para que los ciudadanos hagan llegar sus documentos y obras digitales con el fin de salvaguardar la memoria del país y por supuesto ampliar el material de consulta a través de nuevas tecnologías. La Biblioteca Nacional de Colombia es la más antigua de su género en América y tras la vanguardia de las nuevas tecnologías, 200 años después, hoy avanza en la digitalización de sus obras. Toda persona que quiera depositar su obra puede hacerlo de manera voluntaria. Lo único que sí manejamos es que el usuario tiene la posibilidad de definir si el acceso al recurso es en internet o directamente en las salas. Si usted es creador de documentos digitales como sitios web, imágenes, textos, videos y documentos sonoros y quiere que la Biblioteca Nacional de Colombia los preserve y estén disponibles para la consulta de futuras generaciones, puede realizar el depósito voluntario de su obra de la siguiente forma. Desde su casa, a través de la página de la Biblioteca Nacional, ingresa a www.bibliotecanacional.gov.com, dice depósito digital voluntario y en ese ítem las personas entran, ingresan un formulario inicial de sus datos para tener una clave y con esa clave un día después ingresan también a través de la página de la Biblioteca Nacional y cargan su archivo. El proyecto piloto comenzó en Chile, por lo que la Biblioteca Nacional es pionera en Colombia en la recepción de las obras digitales con el fin de salvaguardar la memoria del país. Gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá. Feliz tarde. Gracias por ver el video.